Cicerone, es una presentación de Macromercado, cuanto más compras menos pagas, Ron Diplomático, Ramalir, todo para el instalador y Chili, más allá de lo esperado. Muy interesante y entretenido el primer informe de Jaipur, realmente la India es un lugar espectacular. Pero aprovechamos a hacer un break y poder pasar un recordatorio de los viajes que vamos a estar programando de aquí a fin de año y comienzos del 2018. Empezando por un viaje de prácticamente 20 días, son 19 días, visitando Estados Unidos, vamos a estar por Punta Cana y después en un crucero por las Islas del Caribe. Así es, haciendo Caribe, con todo lo que se ha podido mantener en buenas condiciones, está bien programado y es un all inclusive. Pero también tenemos el 20 de enero ya los últimos lugares para lo que es el Cicerone, Latin Music, nos vamos a hacer un recorrido por Brasil, nos vamos a Río, vamos a estar 8 días de viaje franco, fenomenal. Y tenemos ya los grupos del 18 abierto, ya estamos vendiendo Europa, estamos vendiendo Estambul, estamos vendiendo Grecia en un viaje completísimo con crucero también y recorridos de tierra. Y tenemos viajes para Estados Unidos a mediados de año y muchísimo más. La verdad que tenemos el próximo año muy completo. Muy completo, una buena agenda. Ya habiendo dicho todo, dejamos entonces a continuación la segunda parte del informe de India. Yaipur es considerada un modelo de ciudad premoderna por sus calles cortadas en ángulo recto. Es similar a las ciudades modernas del siglo XVIII europeas que son conocidas por su desarrollo urbano como dameros. Bueno, y definitivamente estamos en un lugar muy particular porque Jaipur tiene como una imagen muy importante de lo que viene a ser el Palacio de los Vientos, Tiku. Sí, es el Palacio de los Vientos, pero eso está situado en el centro de la ciudad de Jaipur. Estamos al lado del Palacio de los Vientos. Eso construye en el siglo XVIII para las mujeres, porque antes el sistema de velos, por eso las mujeres no tenían permiso de venir afuera. Y este palacio construye en el siglo XVIII para las mujeres. Hay más que 900 ventanas, que tiene 5 pisos donde las mujeres sentaban atrás de las ventanas y miraban hacia afuera. Y eso no es para vivir, eso es solamente para mirar hacia afuera y cualquier procesión, el festival que pasaba de la carretera, miraba desde ahí. El Fuerte Amber en realidad era un palacio construido a 11 kilómetros de la ciudad de Jaipur. Fue originalmente construida por los menas, quienes consagraron la ciudad a Amba, la diosa madre a la que conocían como reina del pasado. Hoy día los turistas pueden subir al fuerte desde la base de la colina en elefante. Durante el paseo se puede admirar las hermosas vistas de Jaipur. Del lago Mahotá y de la muralla original que tenía y tiene la ciudad. Este es el Fuerte Amber, que en realidad no es su fuerte, es un palacio real. Estamos a 14 kilómetros de Jaipur, en una zona elevada. Era la antigua vivienda de los gobernantes de la ciudad. Está toda rodeada por una muralla que perfectamente podría ser una similitud de una mini muralla china. Aquí vivía un marajá hindú, pero los marajá eran hindú, pero tenían relación con los emperadores mógoles. Por eso tenemos arte hindú y musulmanes, que es importante y muy único que ahí tenemos. Desde el palacio se ve toda la muralla. Sí, porque la ciudad está rodeada por la muralla, que tenemos casi 12 kilómetros, con mucha vigilancia. Y desde aquí, desde el palacio, se ve muy buena vista. Y vamos a una tanda, pero antes recordarles que si va a viajar, siempre es importante que lo haga asegurado. En esta oportunidad queremos recomendarle el servicio de la aseguradora Coris. Una aseguradora que se caracteriza por la calidad y la buena respuesta en su servicio. En este caso, usted también lo puede adquirir por medio de nosotros o puede llamarnos en caso de que tenga cualquier consulta.